Y bueno amigos, bienvenidos, en este video vamos a hacer la video reacción del nuevo video de Metallica se llama Mode into Flames la vez pasada hice la reacción de Hardwire y pues no les gustó porque según yo al principio dije que se parecía a Seidenger y bueno lo dije porque al principio por los tamborazos así tipo Seidenger, sartenazos y ollas pues se me hizo un poco similar y luego el riff muy básico, muy sencillo que a la vuelta de la esquina cualquier güey lo puede inventar por eso porque Seidenger está lleno de riffs sencillos, o sea que no son legendarios como los clásicos de Metallica entonces pues por eso dije, ah se me hace parecido a Seidenger pero después conforme fue avanzando la canción pues ya dije que me di cuenta más bien de que era como una continuación del disco anterior Death Magnetic, como un intento de hacer un motor break del Kill the Down pero así, un poco pues, ah no sé, con la voz de Herfield un poco ya muy cuidada no sé, no, 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 no sé, o sea es una canción, digamos que no es mala o sea tampoco es una super canción, wow, que canción tan tremenda acaban de componer en esta ocasión vamos a ver este video, es más largo, espero que sea ahora sí ya un video que me cae en la boca y realmente tengo fe en Metallica porque pues es Metallica, no las típicas canciones de 7, 8 minutos de Metallica siempre empiezan, no sé, con un riff acústico o algo sencillo, después meten un arpegio y canta suave James luego le mete distorsión, luego otra vez así esperemos que sea el tipo de canciones que le haya funcionado bastante a Metallica vamos a ver, le molé playa a este video ok, lo voy a bajar un poquito unas bolillas voladoras ok se ve prometedora otra vez el video es muy interesante muy simple, como el pasado, o sea en un cuarto oscuro y en esta vez le agregaron unos focos ahí pues nada, nada que destacar del video bueno, empezó cantando con energía James suena bien, suena bien, hasta el momento suena bien no es la cosa, wow, pero suena bien sería genial sería genial que Robert Trujillo se aventara un solo de abajo sería genial y se me viene esa porcita ese coro no me está gustando se me hace muy de los de los Loa, Ruiloa eso sí me gustará no es tan predecible que Kirk Hammer ¿habrán dejado meterle mano a Robert Trujillo a las canciones? no sé, yo siento que no también es un riff muy básico lo puedes sacar en menos de un día la canción, todo lo que vale la canción lo puedes sacar en un par de horas ok, tranquilos, aquí viene algo diferente ¿esa parte suena bien? ¿se aventará un solo ahí? no, como que se está preparando dice, tranquilo, aguanta venga Kirk, sorpréndeme, sorpréndeme por favor, ya hace años que no lo haces bueno, en el Death Magnetic me gustaron todos los solos suena bien, suena bien esta distorsión ahí viene ahora Gracias. Gracias. No lo hizo más. Suena bien. Suena bien. Wow. Bueno. Es mucho mejor esta canción. Yo creo que la que escuché de Hard White. O sea hay detalles que no me gustan. Eso me gusta. O sea. Como para estar ahí en verdad. Más duro y más intenso. Eso estuvo muy chingón eh. Muy bien. Eso es lo que no me gusta de la canción en sí. Pero bueno. Es difícil pedirles una canción perfecta. Es una canción de nivel medio de Metallica. O sea que es decente. Es pasable. No al grado para mí de andarlos trayéndose en mi iPod o en mi celular. Pero pues de vez en cuando la podré escuchar. De vez en cuando. No entiendo. No sé Si de ahí me gustó. No 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 sé un vídeo medio de la canción en chavopp No le gustó. decir que la canción es buena, pero hasta ahí nada más, o sea es como cualquier canción que sacaron en el Roa en el Black Album, son buenas son buenas, bueno en el Black Album si hay temas legendarios, pero pues es buena, la dejamos en eso no es extraordinaria tampoco, no es una canción que digas, puta madre que chingona pero es buena, entonces aquí termina el video y nos vemos bye Chau